Estamos con la mesa de desarrollo rural centro, la estamos realizando acá en el ministerio justamente para tratar únicamente un solo punto que es el decreto que regula la faena artesanal predial. ¿Cuáles son los puntos principales para transmitir? Los puntos principales son, primer punto que tenés que ser productor familiar habilitado, o sea registrado, perdón, en el ministerio de ganadería. Segundo punto que seas un productor familiar de pequeña escala, menor a 150 hectáreas de índice de conidad 100, o hasta 150 hectáreas de índice de conidad 100. Y luego el punto de la cantidad de animales que podés faenar, que está limitado a 50 corderos, 200 lechones, 400 aves y 1.200 conejos. Hoy son las especies habilitadas a ser faenadas por los productores familiares. El otro punto también importante es que los animales tienen que ser nacidos y criados dentro del predio, o sea, no puedo ir a una feria y comprar un animal, faenarlo, y en el caso de las especies ovinas y suinas son corderos y lechones, no podemos faenar animales grandes ni ovejas. Domingo, explícanos, obviamente para cierta clase de animales ya existe hoy un control, caravanas, etcétera, para otra clase, ¿cómo se hace el control correspondiente? En este caso, en el caso de la faena artesanal predial, va a haber todo un registro que va a ser a través de la parte de la Dirección Nacional de la Granja, donde van a estar registrados los productores de animales de granja, que van a ser los productores, y va a haber veterinarios habilitados de libre ejercicio, habilitados al control y habilitación de las plantas, o sea, del lugar donde se va a faenar, del carneadero, y de la parte sanitaria de los animales. Entonces, de eso se van a encargar veterinarios de libre ejercicio, habilitados por el Ministerio. ¿Hay que tener alguna infraestructura en particular para desarrollar esta actividad? Principalmente pensando en la higiene. Exactamente, justamente, hay que tener, hay que tener una infraestructura, no es algo, no es como se ha escuchado, que tengo que tener un pequeño frigorífico, no, tengo que tener una infraestructura que asegure la inocuidad del alimento que voy a estar vendiendo, eso es lo más importante, eso es lo que queremos transmitirle y que tienen que entender los productores. Yo estoy vendiendo alimento, el alimento, el que me lo esté comprando va a exigir que tenga determinadas garantías sanitarias, de higiene, etcétera. Por eso es que siempre vamos a comprar nuestros alimentos a lugares habilitados. Bueno, esto lo que busca es que esa pequeña infraestructura que hay que tener, que aparte es para siempre, no es algo que lo voy a hacer y lo voy a usar este año y lo tengo que, no lo voy a usar más, y esa infraestructura lo que está brindando es eso justamente, las garantías de que el consumidor final va a estar accediendo a un producto en condiciones de higiene e inocuidad alimentaria y sanitariamente en muy buenas condiciones. ¿Y el traslado? El traslado va a depender del consumidor final, el consumidor final es quien debe ir a buscar el producto, como cualquier cosa, cuando vos compras algo lo vas a buscar y más en la parte alimenticia. Lo que se busca con el traslado, que era lo que recién estaban explicando acá el director nacional de la granja, lo que se busca con el traslado es evitar que le exijan al productor determinadas condiciones que hoy son reglamentadas como un transporte refrigerado, etcétera, etcétera, que ahí sí va a ser inviable la producción. Entonces, al productor no ser responsable del traslado, él te está entregando en su lugar de producción una mercadería con las mejores condiciones. Al ser el traslado por tu responsabilidad, que llegue en las mejores condiciones, va a depender del consumidor final, que es quien va a ir a levantar el producto. Domingo, ¿se puede generar alguna empresa en particular que se dedique a lo que es la faena? En realidad, cada productor familiar es una empresa. Pero, por ejemplo, una empresa móvil que se dedique a la faena, ¿se puede desarrollar algo así? ¿Se podría estar habilitando para aquellas personas que por ahí no tienen la capacidad de, por ejemplo, desarrollar esta actividad con cierta cantidad de animales? Muy buena pregunta. En realidad, eso no lo hemos evaluado, pero habría que evaluarlo, plantearlo a las autoridades, a las que controlan. Si cumple con todas las condiciones, no le vería mayor problema. Y sí, puede llegar a ser, como puede llegar a ser también, por ejemplo, en un lugar donde hay 4 o 5 productores, que entre todos hagan una planta de faena para ser usada por todos, porque el consumidor final lo que se va a fijar es que el lugar donde se faena y quien lo faena cumpla con los requisitos de higiene y sanidad. Y, Domingo, para finalizar, ¿a partir de ahora ya se puede aplicar la faena predial? A partir de ahora no. En unas semanas, ponerle 10 días, va a estar vigente el registro, tanto para veterinarios habilitantes como para los productores de animales de granja, para que se puedan registrar y acceder a las autorizaciones para faena.